¿Qué es el grupo de periodistas que tiene un trabajo pionero en diversas naciones? Está CIPER, cuyo modelo de financiamiento es en parte la contribución de organizaciones de cooperación internacional y en parte la contribución directa de un importante empresario del sector periodístico. En Argentina, FOPEA, que es el grupo que depende, es una organización gremial de periodistas que de vez en cuando, sobre una base de turnos, dedica ciertos recursos como para poder hacer reportajes de investigación en profundidad. Colombia, dejo de lado Brasil que es una realidad independiente, compleja, muy rica además y que tiene características diferentes al resto de América Latina. En Colombia hay algunos esfuerzos muy importantes. La silla vacía, que es original, bastante original, Juanita León, un poco como Juanita. También tiene, digamos todos quisiéramos tener la suerte de tener un papá como el de Juanita. Pero hay otros medios, por ejemplo, Verdad Abierta y en Colombia sí, algunos medios tradicionales que llevan a cabo también una labor importante dentro del Internet en periodismo de investigación, especialmente La Semana, que combina mucho la publicación en papel con lo de Internet. En El Salvador, El Faro, que ha hecho y hace un trabajo extraordinario, funciona en parte como VR Noticias y también desde el punto de vista de periodismo de investigación. Algo parecido, con diferencias en la organización, en la estructura, sucede con el periódico en Guatemala. Y en México se han hecho algunos esfuerzos que hasta ahora, que yo sepa, no han cuajado directamente en este tipo de periodismo de investigación. Entre otras cosas también, no únicamente, por la muy dura y muy difícil situación que existe desde el punto de vista de la criminalidad, pero que no es tan diferente a la que se da ahorita mismo en Guatemala, El Salvador y Honduras. Y es verdad que también está el problema permanente de cómo encontrar financiación para seguir existiendo. De hecho, nosotros vivimos de año en año. Es decir, y lo nuestro es, lo logras o mueres, en la forma en que hasta ahora está planteado. Y por supuesto, es un dilema respecto al cual tenemos que hacer el mayor esfuerzo por salir. De ahí ha habido esta iniciativa sobre la que vengo pensando hace un tiempo, la del Fair Advertising, sobre la que espero poder conversar más en San Francisco con la gente que esté allá. Espero conversar acá algo más con Rosenthal. Porque, claro, sería ideal de que haya este grupo certificador que pueda indicar en toda América Latina los 4, 5, 7, 10 grupos que están haciendo el mejor trabajo y que en consecuencia esté en condiciones también de ofrecer o avisos o sponsorship o lo que sea, aquellos grupos, aquellas corporaciones interesadas en la transparencia, en niveles de rendición de cuenta, en lucha contra la corrupción y que estén interesadas en apoyar este esfuerzo. Repito, hasta este momento no se ha probado que exista nada mejor que el periodismo de investigación para la lucha contra la corrupción. Absolutamente nada. Gracias. 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 Gracias.